Muy buenas tardes a ustedes, señores periodistas, y a la comunidad que los escucha a través de estos importantísimos medios de comunicación. Indicar que a pesar de las fuertes lluvias no hubo mayores afectaciones en el municipio de Yopal. Ratificar que durante las fuertes lluvias que se presentaron el día 31 de julio, se lograron unos niveles que no superaron las cotas de desbordamiento. Más luego, las lluvias posteriores sí realizaron un cargo al río Cravo Sur, afectando un sector en La Manga, conocido como Brazo Seco, un canal donde antes circulaba el río Cravo Sur y que en este momento tuvo un incremento de caudales. No obstante, no fue preciso la intervención de los servicios de emergencia, no se enviaron servicios de socorro, y el sector continúa en monitoreo gracias al apoyo de la comunidad del sector. Continúa también el monitoreo del río Cravo Sur en los diferentes puntos de monitoreo en el sector de La Branza Grande, en el puente Las Cabulla y en el puente Las Cabañas, proximidades al corregimiento del Morro. Es una actividad que se realiza de forma permanente cada 24 horas, cada vez que se presentan temporadas como esta. Capitana Rey Ramírez, es el comienzo de la lluvia, de acuerdo a los informes, el fenómeno del niño, y viene con una abundante cantidad de agua según lo que se ve. ¿Están preparados para cualquier emergencia? Bueno, importante indicar que el fenómeno del niño aún no se ha materializado en el país. Si bien las autoridades ambientales hablan de una probabilidad del 69% de ingreso del fenómeno del niño en el mes de septiembre a octubre, este aún no ha sido considerado por las autoridades ambientales y de gestión del riesgo del nivel nacional. No obstante, es importante ratificar que sí nos encontramos en el ciclo de lluvias normal para esta temporada del año, que tiene una suspensión en este mes de agosto, que además de eso se ratifica al cierre del semestre. Sin embargo, hay unas capacidades instaladas por parte de los organismos de socorro, hay una capacidad instalada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo a través de los procesos que desarrolla cada una de las entidades que los integran, y en ese orden de ideas se pretende afrontar la temporada en caso de considerarse el ingreso del fenómeno del niño para el país. Capitán, exactamente, en esta semana se han visto fuertes lluvias. ¿Cuáles son esos corrimientos más afectados? Bueno, el municipio de Yopal tiene caracterizado básicamente tres sectores en donde hay una alta incidencia por incremento de caudales con las consecuentes inundaciones en el río Cravo Sur. Inicialmente está el sector de La Niata, Tilo Dirán y el sector de Tacarimena. Son estos tres corregimientos los que nos generan mayor problemática cada vez que ocurre una circunstancia de lluvias en la parte alta del Cravo Sur. El capitán, ¿ha habido registradas campesinos que también han perdido insumos agrícolas e incluso animales en el sector del punto bueno? Sí, efectivamente, estas circunstancias generan en su gran mayoría afectación a las capacidades productivas de las comunidades, bien sea estas para las labores de comercialización o para sus cultivos de alimentación diaria o de pan coger. Estas circunstancias son consideradas y ante ello aplica la asistencia humanitaria de emergencia para de alguna manera suplir esas necesidades básicas y contribuir a las posibilidades de volver de rehabilitar las comunidades cuando se genera una emergencia. ¿Cuál será ese plan de contingencia? Bueno, hay un plan de entregas establecido en la medida en que van llegando la asistencia humanitaria. Indicar que hay un primer paquete de ayudas que ya está en el proceso de entrega. Posterior a surtir los procesos administrativos de legalización de estos bienes que fueron donados por la industria petrolera. Este primer paquete inicia la entrega. Acompaña un segundo momento de entregas en el cual nos apoyó la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Desastre, a la cual agradecemos junto a la Fundación Oleoducto Vivo. Y viene un tercer paquete de entregas de asistencia humanitaria que está en gestión y en la fase de aprobación por parte de la estatal petrolera Ecopetrol. Así las cosas, estos procesos continúan. Se suma a lo que dentro del marco de la declaratoria pública de calamidad pública generada por el Departamento de Casanare se pueda gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre. Capitán, ¿alguna recomendación o recomendaciones que se le pueda dar hoy a los oyentes y televidentes, sobre todo las personas que están a las laderas de los ríos, para evitar emergencias futuras? Sí, es muy importante continuar con ese monitoreo y seguimiento de los entornos rurales. Las comunidades son actores principales de los procesos de gestión del riesgo y se nos han convertido en el eje fundamental para la acción institucional. Son ellos los que están detectando cada vez que ocurre una emergencia, nos están informando de la ocurrencia de los mismos, están adoptando actitudes seguras. Cada vez son menos recurrentes las necesidades de rescatar y evacuar personas gracias a esta actitud proactiva que están tomando las comunidades en sus territorios. También invitarlos a que cualquier novedad que requiera servicios de socorro sea reportada oportunamente hacia los dos principales números de reporte, el 123, el número único de emergencias, o al 119. Y en los entornos rurales evitar arrojar basuras hacia las vías. Es una problemática que satura y evita que las aguas ingresen a los canales colectores y a su interior genera un taponamiento producto de la falta de cultura, producto de esa innecesaria y mala práctica de arrojar las basuras en la vía y que nos traen graves consecuencias generando obstrucción al mismo y de ello accidentes de tránsito, imposibilidad para que se movilicen las motocicletas y automóviles pequeños.